La segunda cita Estamos en la segunda cita, creo que han pasado dos o tres cosas que me han confundido un poco. Siento que tiene una pared ahí. Siento que tiene una pared de concreto ahí. Pongo una pared, el bloque, una pared. Pongo una pared y me voy y voy dando de a poco. O sea, no me entrego al 100%. Y que ahorita estoy al 1000% confundida porque no sé qué hacer. Sé que es un chavo que tiene un corazón gigantesco. Me vine para acá a probar suerte en el amor. ¿Y qué tal? No sé, dime tú. No, no, yo qué. Es una linda chica, es dulce, pero no me transmite nada o no me quiere transmitir nada. Sí, había un sentimiento de mi parte hacia la persona. Sabemos que estamos hablando de Robic. Porque me he caído por haberme entregado e irme como gorda en tobogán, como se dice aquí. Ella tiene que resolver conflictos internos, quizás, y romper ciertos hielos como para entablar algo con alguien. No me gusta tener como enojos y malos sentimientos. Entonces traigo como esa onda, más aparte de este niño, por ejemplo, se sacó lo del comentario de sus admiradores en el programa pasado. Y eso fue como de... Bueno, antes que nada, quiero agradecer a la gente que me saludó por las redes sociales, Instagram y demás desde que vine acá. Muchas gracias. O sea, ¿tú te agarrarías de alguien como para sobresalir? No, no me hace falta, no. Estoy hecha bolas en mi cabeza. Aparte de que soy güera, me cuesta trabajo más las cosas. Diría que es una pena, pero bueno, así son las cosas. Creo que a Gari no le encantó escuchar muchas cosas de esta cita, ¿eh? Oye, Gari, pero no todas las rubias nos cuesta trabajo, ¿eh? No hay que generalizar, ¿verdad, bebechita? Mira a la bebechita que es rubia, rubia. Sí, bebé, la verdad es que he pensado bien las cosas y sí, prefiero a la Karina, la vieja, que a ti, ¿no? La verdad, sinceramente. Y eso, que a la Karina sí le traigo unas ganas, ¿no? Y qué ridis zapatos, ¿no? La verdad son muy ridis tus zapatos. Están hermosos. Ridis, 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 ridis. A mí sí me amas de que están chidos los zapatos, pero yo siento que ustedes no hacen match como pareja porque a la vez los dos están muy intensos, son medio locos y se van a terminar odiando y haciéndose cosas muy feas. Entonces, yo les recomendaría que se alejara. Cerrado. Quiero pedir una disculpa porque no puse atención a su cita, porque me quedé pensando desde hace rato que cuando terminaste tu cita, Alba, me dijiste algo entre dientes. ¿Puedes decírmelo a la cara? Porque yo sé, yo sé que bebechita escuchó algo y mis compañeros aquí también, entonces si tienes el valor, dímelo a la cara. ¿Qué dije? ¿Bebechita, escuchaste algo? Yo entendí como algo de mugrosita o tupidita, algo de algo así como cita. Si yo quisiera decirte algo, voy y te lo digo a ti. A lo mejor te dijo Lini, cita. Pero créeme que tengo el suficiente valor moral para decírtelo a ti. O vencita. Bueno, es que vimos entre dientes, entonces te pido respeto, por favor. Ni siquiera dije nada de ti. Si no aguantas mis críticas, te puedes ir al programa. Eres crítica, por eso estás ahí. Respeto, respeto. Es que no dije nada. José Carlos. Qué fuerte. Bueno. Sí, regresemos, por favor. Gracias. Hubo una cosa que me llamó la atención a ti, amigo. Eso de que no, que la gente que me mandó mensajes, muchas gracias a mis fans. Relájate muchísimo y aterriza, compa, estás aquí en el foro. Karina, no tienes nada que hacer con él. Ya digo que eres una fría, que no siente nada por ti, que no sintió química, que no sintió nada. Así que valórate y bye, bye. O sea, muñequito, adiós. No, ya no hay nada que hablarte, es que no tenemos... Primero, quiero aclarar algo. Es que de verdad, creo que te estás ganando un poco así. No queremos otra cita ni nada por el estilo. Muchas gracias. No todo tiene que ser color de rosa. Ya eres bate, bate bateado. Ya eres bate, bate bate, bate bateado. Bateado. ¿Puedo hablar un poquito? Alejandro. Sí, claro. Muchas gracias. Adelante. Bueno, yo creo que no en la cita todo tiene que ser color de rosas y tampoco tienes que decirle lo mejor a la persona para que eso cambie. Esto es una construcción y en la segunda cita yo siempre la vi a ella al contrario. Déjalo hablar, Kari, Kari. Kari. Respetemos su espacio. Yo me pareció primero, gracias por darme el espacio, fue muy superficial y para ella todo es cool. Cool, cool, cool. ¿Qué es ser cool? Ella es cool, yo soy cool. ¿Quién es cool? ¿Tú eres cool? ¿Qué es ser cool? O sea... Todos somos cool. Todo es cool, no entiendo esa parte. Yo quiero abrirme bien a una persona. Yo creo que quizá cool es esta foto que nos mandaron, ¿no? A ver, vamos a verla. ¿Será esta la razón por la que no quiso un mesita? No, ayer, si recuerdan, si ayer recuerdan, me puse un poco mal cuando estábamos en el programa y de hecho me tuvieron que sacar y la verdad es que Alex, Scarlett y Kevin se vieron súper buena onda y me llevaron a mi casa y me estuvieron ayudando, me cargaron mis cosas y todo y me estaban ayudando a caminar porque no podía caminar, pero bueno, eso fue todo, no hay nada ahí, me están llevando literalmente mi mochila y mis cosas porque no podía caminar. Sí, te está ayudando con tu mochila y te tomó de la cintura. Alejandro, tienes algo que decir. Desde que entró yo nos llevamos súper bien, por lo mismo de que se sentía mal, de hecho estuve, no me dejaron verla, este, cuando salió de hecho se sentía mal, estaba como de que se quería caer y todo eso y pues es todo. Pues ahí está la razón, entonces no tiene nada que ver con que tengamos un bateado, así que vámonos por favor. Gracias. Muchas gracias. Ya se suscribieron a nuestro canal oficial de YouTube, únanse ahora a los más de 4 millones de seguidores que disfrutan los programas completos, citas, portales y mucho más contenido de Enamorándonos. Lo único que tienes que hacer es dar clic aquí arriba y suscribirte. No olvides activar las notificaciones para no perderte ningún detalle.